¿Cómo pueden los niños aprender sobre formas geométricas mientras desarrollan habilidades esenciales? ¡Descubre el sólido geométrico de Educate! Es el juguete perfecto para que los niños exploren y aprendan sobre formas básicas como la esfera, cilindro, cubo, pirámide, prisma y cono. Al manipular estos sólidos, los pequeños fortalecen sus habilidades motrices finas, mejoran la coordinación y desarrollan la capacidad para reconocer, clasificar y diferenciar formas. Además, este juguete promueve la comprensión espacial y la resolución de problemas de manera divertida y educativa. Incorpora el sólido geométrico de Educate en el juego de tu hijo y haz que el aprendizaje sea emocionante. Educate